Saludos, las portadas de los periódicos para hoy sábado 6 de julio del 2024. En las noticias locales, decisión del Supremo Federal da paso a criminalizar a deambulantes. Organizaciones sociales alertan que el fallo del Máximo Foro de Estados Unidos abre la puerta a que municipios prohíban que personas sin hogar duerman en espacios públicos. Consternación tras asesinato de dos mujeres en ejida de Guaynabo. Ante los efectos del cambio climático, una apuesta al café del siglo XXI, iniciativa en juntas, promueve prácticas de innovación y sostenibilidad para cultivar el grano y preservar la tradición cafetera de la montaña. Crecen los hoteles solo para adultos en Puerto Rico. En noticias internacionales, Donald Trump busca congelar casos de documentos tras decisión del Supremo y sus abogados proponen extender los plazos. Además, Trump pide paralizar el caso de los documentos clasificados tras el fallo del Supremo sobre su inmunidad. Ucrania recibe drones de Letonia valorados en 4.4 millones de dólares y más de 2.500 vehículos aéreos no tripulados. Y en notas de farándula, Salsa Legends Revival, proyecto sonoro para exaltar a las grandes estrellas de la salsa. Y también queremos, aunque no está posteado, mañana domingo 7 de julio estará nuestra Josie La Torre en un concierto dedicado a Silvia Rezach en el paseo del Centro de Bellas Artes de Caguas a las 4 de la tarde. Y es completamente gratis. En notas deportivas, Puerto Rico ante México hoy por el pase a la final de repechaje olímpico. En juego el sueño olímpico en el que Puerto Rico intentará colocarse a las puertas de la clasificación al enfrentarse a México esta noche en el Coliseo de Puerto Rico. Y hasta aquí las portadas de los periódicos para hoy sábado 6 de julio del 2024 y deseándoles a todos ustedes un buen fin de semana para todos ustedes. Hasta la próxima. Bye, bye.